Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Matefácil. En este vídeo vamos a realizar la siguiente integral, la integral de x por la raíz cuadrada de x menos 3. Para resolver una integral de este tipo, notemos que la raíz cuadrada como que nos está estorbando ahí un poco. No podemos esto intentarlo de la forma, por ejemplo, v a la n, porque tenemos acá afuera una x y aquí adentro otra x menos 3. Esto lo podríamos poner a la 1 medio, pero si esto fuera v a la 1 medio, notemos que su derivada es igual a 1 y nos estaría sobrando esta x de acá afuera. Bueno, muchas veces cuando nos aparece una raíz cuadrada, la solución es hacer un cambio de variable como es en este caso. Así que vamos a ver cómo se hace esto. Lo que nosotros queremos aquí es deshacernos de esta raíz cuadrada que es la que nos está causando problemas. Entonces lo que vamos a hacer es indicar que la raíz cuadrada de x menos 3 va a ser igual a una nueva variable, a la cual vamos a llamar u. La podemos llamar u, la podemos llamar z, la podemos llamar t, no importa realmente la letra con la que la llamemos. A mí me gusta llamarla u, pero les digo puede ser cualquier otra letra. Una vez que hemos hecho este cambio de variable, lo que vamos a hacer es despejar la x. Entonces, para despejar la x aquí, primero debemos quitar esta raíz cuadrada. Para ello elevamos al cuadrado ambos miembros. Si elevamos al cuadrado aquí, el cuadrado con la raíz se cancela y acá nos queda u al cuadrado. O en otras palabras, la raíz cuadrada pasa como un cuadrado. De esta manera, x menos 3 va a quedar igual a u al cuadrado. Ahora, este 3 que está aquí restando lo pasamos sumando y tenemos que x es igual a u al cuadrado más 3. Entonces ya despejamos la x. Otra cosa que vamos a necesitar es obtener el valor de dx. Para ello vamos a derivar x, o sea, vamos a derivar esta parte de la derecha. Así que vamos a obtener entonces que dx, o sea, la derivada de x, va a ser igual a la derivada de u al cuadrado, que es 2u, más la derivada de 3, que es 0. Como es 0 ya no es necesario escribirla, así que nada más va a ser 2u. Y hay que agregar el diferencial de u. Eso siempre es necesario después de que derivamos aquí en estas integrales. Siempre hay que agregar el diferencial. Entonces agregamos el diferencial de u. Ahora sí, ya tenemos el valor de x, el valor de dx y el valor de la raíz de x menos 3, que bueno, nosotros nos inventamos una nueva variable. Lo que vamos a hacer ahora es escribir esta integral otra vez, pero haciendo todas estas sustituciones de aquí. Al hacer las sustituciones nos va a quedar esto de aquí. Noten por ejemplo aquí que x, dijimos nosotros que vale u cuadrada más 3. Así que en lugar de escribir x, escribí aquí unos paréntesis y puse u cuadrada más 3. Que es lo que vale x. En lugar de escribir raíz de x menos 3, escribimos u. Aquí está. Y en lugar de escribir dx, escribimos 2u por du. Aquí está. Entonces notemos que en esta nueva integral ya no aparece ninguna raíz cuadrada. Y de hecho es una integral muy sencilla. Para resolver esta integral lo que vamos a hacer es realizar la multiplicación de todo esto. Y simplemente vamos a usar una fórmula que nos va a llevar a la solución de una manera muy rápida. Vamos a empezar haciendo la multiplicación. Aquí tenemos una multiplicación de tres cosas. Conviene empezar multiplicando nada más dos de ellas y el resultado multiplicarlo por el tercer factor. Vamos a empezar multiplicando u por 2u. U por 2u nos queda 2u cuadrada. Así que lo escribimos de esta manera. U cuadrada más 3 por 2u cuadrada de u. Ahora vamos a hacer esta multiplicación. Multiplicamos u cuadrada por 2u cuadrada y 3 por 2u cuadrada. Y nos queda 2u cuadrada y 3 por 2u cuadrada es 6u cuadrada. Y el du que está aquí lo podemos poner hasta el final sin ningún problema. Ahora tenemos una integral de una suma. Lo separamos como una suma de integrales. Es decir, la integral de 2u a la cuarta más la integral de 6u cuadrada. Ahora lo que vamos a hacer es sacar las constantes que aparecen aquí. Este 2 lo sacamos y este 6 lo sacamos. Y nos queda 2 veces la integral de u cuarta y 6 veces la integral de u cuadrada. Ahora aquí aplicamos la fórmula de b a la n. Esta fórmula de aquí. Esta fórmula lo que nos dice es que para integrar una potencia de la variable es sumarle 1 al exponente y dividir entre esa misma suma. Es decir, la integral de u a la cuarta va a ser u a la 4 más 1 entre 4 más 1. O sea, el 2 que está afuera lo pasamos y aquí nos quedamos con u a la 4 más 1 que es 5 dividido entre 4 más 1 que es 5. Hacemos lo mismo con esta integral de aquí. Pasamos el 6 y aquí nos va a quedar u a la 2 más 1 que es u a la 3 entre 2 más 1 que es 3. Una vez que ya terminamos de integrar, cuando ya no aparece este símbolo de aquí porque ya usamos la fórmula, vamos a añadir una constante. Recordemos que esa constante siempre se agrega al final de una integral. Lo siguiente que vamos a hacer aquí es regresar a nuestra variable original porque notemos que aquí nosotros teníamos una integral en términos de x y estamos dando un resultado en términos de u. no hay que dejar las integrales de esta manera, hay que regresar a la variable x que es la que teníamos inicialmente. Entonces, para eso vamos a usar de nuevo la parte donde hicimos la sustitución y aquí tenemos que u es igual a la raíz de x menos 3. O sea que en lugar de escribir u, vamos a escribir raíz de x menos 3. Para esto, en primer lugar notemos que tenemos aquí un 2 multiplicando, un 5 dividiendo. Esto lo podemos poner como 2 quintos, de esta manera, 2 quintos. Y ahora en lugar de escribir u a la quinta, vamos a escribir raíz de x menos 3 a la quinta porque u vale raíz de x menos 3. Vamos a hacer lo mismo con esta segunda parte. Aquí tendríamos 6 tercios, pero 6 tercios es lo mismo que 2 enteros porque 6 entre 3 nos queda 2. Así que escribimos simplemente más 2 y en lugar de escribir u cúbica, ponemos raíz de x menos 3 elevado al cubo. Y finalmente agregamos nuestra constante de integración y con esto hemos terminado esta integral. Ahora, ese resultado que acabo de escribir aquí no es la única manera de expresar este resultado. También este 5 que aparece como exponente afuera, podríamos haberlo puesto aquí adentro, aquí poner unos paréntesis en el x menos 3 y poner el 5 aquí y aquí un paréntesis en el x menos 3 y poner un 3 aquí y sería exactamente lo mismo. Otra manera en la que se podría expresar este mismo resultado sería poniendo x menos 3 entre paréntesis a las 5 medios en lugar de escribir la raíz y aquí lo mismo a las 3 medios en lugar de escribir la raíz. Son formas equivalentes para escribir el mismo resultado. Ambas, bueno, todas ellas son correctas, pero bueno, yo prefiero dejarlo de esta manera y este es entonces el resultado final. Si tienen alguna pregunta sobre algún paso de esta integral, con toda confianza déjenla en los comentarios y yo en cuanto pueda hacerlo les contestaré. También si tienen alguna otra integral que estén intentando realizar y no les sale, no encuentran cómo hacerlo, propónganla en los comentarios y se las resuelvo en video. No olviden suscribirse a mi canal, apoyenme dándome un like y gracias por ver este video. Gracias por ver este video.